Europa mira a la Costa del Sol como destino preferente. Así seguirá siendo este invierno, dado que las compañías aéreas han apostado por mantener las rutas que mejor han funcionado en temporada alta, lo que ha impulsado que las plazas disponibles hasta marzo con los aeropuertos europeos se incrementen casi un 20%. Medio centenar de aerolíneas conectarán esta temporada baja la terminal malagueña con vuelos directos a casi 100 destinos del mundo. En total las compañías prevén ofrecer más de 2,2 millones de asientos, es decir un 11,5% más que en el invierno pasado. Para ello han programado un 13,7% más de vuelos, destacando el aumento de frecuencias con Europa, que se van a incrementar un 19%. Un total de 25 son las rutas nuevas, 13 de ellas se concentran en un refuerzo sin precedentes en el mercado alemán, que crecerá un 79,9% en asientos ofertados y un 77,2% más de vuelos programados. Esta apuesta firme está cimentada en que en los cinco meses más activos del aeropuerto de Málaga, de mayo a septiembre, los movimientos aéreos con el mercado alemán han crecido casi un 44% y los viajeros un 33,3%. Así la costa contará este invierno con nuevas rutas a Dortmund, Colonia, Nuremberg, Hannover, Munster o Hamburgo. En el Reino Unido también se estrenarán conexiones con Londres. El mercado británico es el origen o destino del 36,5% de los viajeros que han pasado en lo que va de año por el aeropuerto de Málaga. De ahí la importancia de que este invierno crezca un 11,5% la oferta de plazas con un país con el que la Costa del Sol es una de las tres ciudades europeas con más conexiones directas. Praga, Bruselas, Bucarest, Roma, Moscú, Ginebra, la ciudad belga de Lieja, conforman el resto de nuevas rutas internacionales. A ellas se suman cinco conexiones nacionales. Igualmente en esta temporada de invierno seguirán sacando pecho mercados como los países nórdicos, que han crecido casi un 21%. La fortaleza del escenario internacional en invierno para el destino Costa del Sol queda remarcado en que son las terminales extranjeras las que aglutinan más del 80% de los asientos ofertados y el 75% de los vuelos programados hasta finales de marzo de 2014. Gracias.